No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía Fue de la calle Baby, tú eres mía Y de más nadie Y nos conocemos Baby, de hace tiempo dejaste llevar Y cuando lo hacemos Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Que no duele, pero quema como el fuego Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Que no duele, pero quema como el fuego Y somos tú y yo, bebé Guardamos un secreto en la intimidad Pero yo no sé, bebé Si te quedas para siempre vos tienes final Eres tan pura como el aire Si te toca por ti mato, ven y cádele Disfrutamos y nos quedamos como tráiler Con palabras y sin miradas como braille Bebé, yo soy tu nene Ese niño puro que en la calle Ese niño puro que en la calle por ti muere Y aunque me escriba más mujeres Tú eres la que quiero, tienes lo que otras no tienes Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Porque no duele, pero quema como el fuego Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Que no duele, pero quema como el fuego Tú eres mi morena Que por mucho que te tires, ninguno te llega Déjate de miedo, que el tiempo no espera Y tú andas con el duro, el más cabrón es la nueva Y si estoy enamorado, ¿por qué te enamoras? El destino no ha juntado, no te quedes sola Con esto nunca acabo y tengo una pistola Pa' que no te roce el aire, mi nena no llora Que estuve perdido, sí, pero ahora estoy bien No me olvido de tu cara desde que empecé Una sonrisa de bonita como atardecer Y unos labios que me besan de sabor a miel Y paso otra vez Que te vi de nuevo, para de nuevo hacerte mi mujer Haberme dejado llevar, reina, yo no sé Y nos conocemos Baby, de hace tiempo dejaste llevar Y cuando lo hacemos Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Que no duele, pero quema como el fuego Y cuando lo hacemos Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Es pura como el veneno Que no duele, pero quema como el fuego Es pura como el veneno El que sabe, sabe Dime vale La mano de oro Camin' Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Yo no dejo que te vayas, yo te llevo Yo no dejo que te vayas, yo te llevo